Que una población que está viviendo una crisis no responsabiliza al gobierno de su problema y cuando lo responsabiliza no está dispuesto a votar por él. Es un tema natural. Por lo tanto, como tú estabas haciendo, esa inferencia, yo no hice presentación política, pero la inferencia es correcta, la percepción de crisis, además responsabilizando al gobierno, que afecta la popularidad del presidente Maduro, que se afecta de manera significativa. O sea, la popularidad del presidente Maduro, que la vimos en abril, la última encuesta no pública todavía, pero en abril el presidente estaba alrededor de 28%. Era la encuesta última de análisis público. No, no es muy distinto. O sea, en ese entorno, entre 25 y 30% está el presidente Maduro. ¿Qué significa de 25 a 30%? Significa que tú no tienes un problema de estabilidad política. Porque si tú lo comparas con Dilma Rousseff, Maduro es jefe. Si lo comparas con Ollanta Humana, le lleva una morena. O sea, Maduro es más fuerte que Dilma, que Ollanta y que el premier de Canadá. O sea, en popularidad, entre 25 y 30% para un presidente de ejercicio, con la magnitud de crisis que Venezuela tiene, es más bien increíble que una cuarta parte de la población esté soportando el gobierno. Porque uno esperaría que para la magnitud de crisis la situación fuera mucho mejor. Lo es el Brasil, lo es...